Y ahora nos corresponde una conversación que tenemos pautada acá en el guión con Joel Paulino. Joel es el encargado o gerente comercial de Telenor. Con él vamos a conversar porque a raíz de la puesta en funcionamiento, la apertura de la Feria El Mayorista 2024, Telenor, como siempre, ha preparado un conjunto de ofertas para su público. Entonces, conversamos con Joel precisamente para que nos diga qué trae Telenor en la Feria, durante la Feria, en esta oportunidad. Buenos días. Muy buenos días. Gracias por recibirnos en este programa. Siempre un placer compartir con todos ustedes. Muy bien. ¿Qué hay en la Feria? ¿Qué ofrece Telenor en el marco de la Feria? Bien. Telenor, siempre estamos buscando cómo llegar a nuestra gente con las mejores ofertas. Y en esta ocasión tenemos varias ofertas interesantes. Lo primero es que nosotros estamos, desde hace un buen tiempo, motivando el tema de la alta definición en la HD. Y los cambios de la STB, es decir, la caja, como la gente le llama, que normalmente tienen un costo de 1,500 pesos, apenas 500 pesos, y puedes hacer el cambio en la Feria ya. Pero por hacer ese cambio de la STB adicional, te vas a llevar gratis por 30 días dos paquetes Premium HD desde la elección del cliente. Sabes que tenemos paquetes HD Premium que no están en la programación tradicional y que además están en alta definición. Adicional a las personas que hagan cambio, los que quieren ser nuestros clientes ahora tienen una oportunidad súper. Porque para activar todos sus servicios, solamente con 1,000 pesos, se llevan sus servicios de Internet, se llevan también su nueva STB HD. Para los clientes actuales que actualicen sus servicios, también tienen la oportunidad, porque por actualizar sus servicios, es decir, hacer un aumento en la velocidad de Internet, también si tiene servicio de televisión, si está combinado, pues recibe también paquetes Premium. Y los clientes también van a poder acceder a todas esas ofertas, que es una parte importante. Nosotros entendemos que la Feria Mayorista, que ya es una marca ciudad, una marca país, y que es una feria ya no solo del comercio, sino también de la cultura, pues nosotros hemos aprovechado esta oportunidad para expandir las ofertas y llevarlas más allá de la feria. Es decir, no solo estamos de oferta en la feria, sino que San Francisco está de oferta. Todas las ofertas que hemos planificado para la feria, también las tenemos disponibles en todas nuestras oficinas, en San Francisco, Pimentel y hasta Castillo. Y una pregunta en ese mismo sentido que tú acabas de decir. ¿Y esas ofertas también se aplican para las sucursales, digamos, que tiene Telenor? Por ejemplo, en Samaná y Las Terrenas tenemos a Telenor. Sí, es correcto. ¿Me incluyen a ellos también? En este caso, como queremos circunscribirnos a esto, tenemos ofertas específicas. Correcto. Y hacemos lo mismo en esa zona. Nos apalancamos de la realidad propia que tiene cada pueblo. Es decir, tenemos ofertas, bueno, a eso llamamos como marketing regional, ¿no? Cuando tenemos actividades propias de cada una de esas regiones, pues nosotros apoyamos dentro de sus actividades y provocamos también que existan ofertas específicas en cada una de las zonas. Pero para esa zona viene sorpresa pronto. Bien. Y ya. He escuchado de que también hay ofertas en el Internet. ¿O fue un vago? No. Oh, efectivamente. Mira, aquí lo más interesante es destacar y destacar a todo el pueblo el tema fibra óptica. Telenor es una empresa 100% fibra óptica. Incluso grandes compañías con grandes capitales aún no son 100% fibra óptica. Y Telenor, gracias a la inversión y la visión de quienes presiden esta empresa, la familia Vargas, pues se ha convertido en una empresa 100% fibra óptica, que nos permite llevar Internet de alta calidad, de alta estabilidad, para usted hacer lo que usted necesite, de las velocidades que necesiten, tanto a nivel de la parte personal o residencial, como a la parte de negocios. Y sí, también tenemos ofertas en la parte de la instalación, porque la instalación del servicio, que normalmente tiene un costo de activación de 1,000 pesos, pues está en un descuento de un 50%. Solo por 500 pesos puedes activar su servicio de Internet. Y además, si lo activas en combo, por 1,000 pesos puedes llevarte los dos servicios, la televisión y también el Internet. Y ahí recibes paquetes HD Premium gratis. De hecho, cinco combos de paquetes HD Premium gratis y lo activas en combo. Una pregunta ahí mismo. Quien tenga el servicio de cable, los canales y esas cosas, puede agregar ahora, a través de la feria, por supuesto, el servicio de Internet con 500 pesos. Eso es lo que tú dices. Es correcto. Usted tiene servicios de televisión y puede ir a agregar su Internet por solo 500 pesos. Y lo contrario también, inverso. Si solo tengo el servicio de televisión, puedo agregar Internet. Y si tengo Internet, puedo agregar televisión, igual por 500 pesos. En la feria y durante el periodo de la feria, también en todas las oficinas de San Francisco, Guaranas y también... Que son tres pequeñas. 500 pesos son tres pequeñas. Tiene una forma muy particular de medir. No, no. En pequeñas. No, no es que sea particular. Lo que pasa es que la gente allá afuera, de aquel lado de las cámaras, mide de esa manera. Para que entienda más fácil, tú sabes. No, me encanta. ¿Qué es el stand de Ese Lenor? Allá en la feria, ¿dónde está buscado para que la entienda vaya directo directo? Bien, si entramos por la principal, justo al fondo, antes de salir hacia la esplanada, donde está la tarima del área cultural, ese pasillo principal que tenemos, estamos ahí a la derecha. Podemos decir que está en el mismo centro del club. Básicamente está prácticamente en el centro del club. Frente al stand de la Fundación Municipal. Ahí era el que quería llegar. Si no lo conocemos, ¿verdad? El que quería llegar ahí. De hecho, agradezco a Yer Jan. Estuve ayer por el stand y fui muy bien tratado ahí. Me atendieron muy bien. La doctora Paulina, muy amable. Me hicieron mi evaluación, me hicieron mis recomendaciones ahí. De verdad, muy bien. Y gracias a Yer Dan también por lo que está haciendo a través de la fundación. Eso es un servicio gratuito. Sí, todo es gratuito. Gratuito. Vaya, vaya a la feria. Mira, una cosa que quiero apuntar y es que cuando las empresas de comunicación, la mayoría hacen ofertas, regularmente lo hacen para captar clientes nuevos y se olvidan de los clientes que ya están, que son gente fieles. En cambio, Telenor, he notado que cada vez que hace una promoción para captar nuevos clientes, también agrega algo a su cliente. Es una manera de fidelizarlo más. Efectivamente. Yo te felicito porque me imagino que ahí debe andar tu cerebro, gran parte de eso, por el área en que tú te desenvuelves. Y pienso que es correcto pensar en lo que están o en lo que estamos. Porque indudablemente que uno dice, pero venga, yo que tengo 10 años, 5 años, 6 años con Telenor, no recibo nada. En cambio, el que llega nuevo recibe todo. ¿Usted entiende? O sea, y eso es sumamente importante que la gente lo tenga en cuenta. Sí, efectivamente, tratamos, hacemos el esfuerzo por hacer ofertas que sean integrales, en las que se vean impactadas nuestra base de clientes existentes, que ya tienen muchos años con nosotros y que nos han dado el placer de poder llegar a sus hogares a través, por supuesto, de nuestros servicios. Y cómo no, siempre las empresas procuramos captar clientes nuevos. Es la esencia del negocio, siempre crecer. Y por eso también manejamos las ofertas siempre en las dos líneas. Y nuevamente no hay una feña mayorista sin Telenor. No, no. Yo recuerdo que con los priminos de Telenor, yo trabajé durante, no lo están haciendo ofertas de Telenor. Suleika Vargas y yo éramos las modelos de ese momento de Telenor, por decirlo de esa forma. Sigue siendo modelos. Sigue siendo modelos. Sigue siendo modelos nuestra querida. No, y tú también. Tú también. Tú también. Dentro de los estándares ya. No, no. Hay modelos plus. ¿Qué pasa? Pero realmente recuerdo que siempre, siempre, Telenor ha estado ahí en la feria mayorista apoyando. Él conoce sobre todo esta feria, que tal como tú decías, es una marcas ciudad, pero también que ha ido creciendo de la mano de Telenor. Porque lo que pasa dentro de la feria, se promesa a nivel regional y a nivel de todo el mundo a través, precisamente, de Telenor. Claro. Y que no solamente esté ahí como para proyectar, sino también para ofertar los servicios de acá a las personas que van. Es algo muy importante de esta empresa. Sí, sí, efectivamente. Telenor siempre ha estado ahí. Y, de hecho, los esfuerzos que se han estado haciendo para hacer las transmisiones de los eventos que se realizan, para estar presente, incluso para hacer los sondeos ahí en la zona de cómo está la gente, lo que se está sintiendo. Incluso estuvimos presentes para el lanzamiento, con la transmisión en vivo del lanzamiento de la feria. Es decir, que Telenor siempre ha hecho, reconoce lo que es la feria en este caso, que inicia con todo un esfuerzo a nivel comercial y luego va más allá. Como yo les decía, ahora es un evento que ya no solo se limita al tema comercial, hay un tema cultural muy profundo, hay un tema de educación y concientización, como el caso del stand de la fundación que preside Yerjan. En fin, o sea, ha ido más allá. Y Telenor ha entendido eso y siempre ha estado presente para apoyar la feria y todo lo que se desarrolla aquí en San Francisco. Es Diana la presidenta, ¿verdad? No, el presidente soy yo. Es la vicepresidenta. Ah, la vicepresidenta, ya. Miren, hay una cosa que quiero puntualizar antes de que concluyamos con esta entrevista, y es el tema de los HD. ¿Cuándo es la oferta que ustedes tienen de un mes? ¿Un mes o dos meses? Treinta días gratis. Un mes gratis. Sí, correcto. Eso es cuando tú compras el servicio por primera vez. Y también al actualizar tu servicio actual. Es decir, como cliente actual, si ya tienes nuestro servicio de televisión, si haces un aumento, sabes que nosotros tenemos tres niveles en la televisión, si aumentas la televisión recibes paquete, pero igual si ya tienes televisión y haces un cambio de la caja estándar a la caja HD, también recibes paquete premium gratis. Es decir, que aplica... ¿Cuáles canales están ahí HD? Hay una diversidad de canales, que quizás ahora el listar no se lea mucho, pero los renglones, están los renglones de variedades, que hay canales diversos que van desde telenovelas, películas y demás. Hay un renglón que es solo de películas, que entonces ahí se incluyen varias cadenas de canales que están dedicados a eso, tipo HBO, Paramount, efectivamente. Hay una cadena para niños también, que incluyen en HD muchos de los canales premium que tienen las cadenas. Y entre más chiquitos son, hay que ponerle cadena a los muchachos. Sí, porque, oye. Qué bueno, qué bueno, magnífico. ¿Se puede hacer un cambio de caja solamente para alguien que no tenga la caja que está promoviendo en este momento? Efectivamente. Si solo es lo que en este momento puedes o debes o quieres hacer, no hay ningún problema. Es un cambio de la STB que tienes estándar actualmente y por eso ya recibes el beneficio de los patentes de HD. La STB, hablamos de la cajita. De la cajita, sí, de la caja. Muy bien. Bueno, excelente. Excelente. A todos para el stand de Telenor. Está muy bello, por cierto, un equipo maravilloso. Y por rebote, visitan. No, es por defecto. Tú cuando sales del stand de Telenor, cae por defecto, cae el stand de la Fundación Vida Saludable. Es correcto. Entonces, nosotros felices de estar aquí. Sí, si tú ves, andamos hoy sin normalidad. Hay una pregunta para ti, Joel. Hay una pregunta. Excelente. José Luis Vázquez dice, buenos días. ¿Cuánto pagaría el internet de 25 meses? Ay, mamacita. Yo le voy a hacer una invitación. Es casi empresarial. Sí. Que se acerque a nosotros para que disfruten las ofertas. Que se acerque, porque hay sorpresas, pero que vaya al stand o que venga una de las oficinas para que tenga todo el... Atención, José Luis. Porque no se pierden la calidad de sorpresas. Sí, atención, José Luis. Se pierden las sorpresas. Y además, nosotros los cuidamos por el tema de la competencia y todo eso. Te vamos a tener como se quiere decir. Sí, oye que está bueno, ¿eh? Oye que bueno ir. Sí, oye que bueno ir. Sí, oye que bueno ir. Te tenemos café y pan de agua. Para que vayas a verla, José Luis. Perfecto. Bien. Eso no está dentro del estado. No, no. Eso es parte de la sorpresa. Bueno. Amado. Señores, yo soy abogado y periodista. Y lo oculto también. Bueno, gracias a José Luis. Ha sido una entrevista bastante distendida. ¿Eh? Gracias. ¿Verdad? Y amena. Y amena, como debe ser. Porque estamos hablando de la empresa que hace la marca de San Francisco de Macorís. Teleoperadora del Nordeste. Telenor. Siempre al servicio de su vida. Y no solo es, no solamente es la marca. Sino es una empresa que le ha dado la oportunidad a muchísimas personas de avanzar y de crecer. Y yo soy un ejemplo de eso. Yo entré aquí como camarógrafo. Y he ido pasando y he ido escalando dentro de la empresa. Y miren donde estoy colocado ahora. No es que yo sea nada. Pero, obviamente, obviamente, esta empresa me ha dado la oportunidad de crecer, de relacionarme socialmente, incluso de sacar de aquí la profesión y las especialidades que tengo. Y es muy importante. Así que nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a esto. Y no solamente en términos personales. Sino Telenor ha estado ligado a todos los acontecimientos importantes de San Francisco. No hay un acontecimiento de importancia. Que usted venga y le pida a Telenor que lo transmita. Que Telenor le diga que no. Y le voy a decir una cosa. La gente no entiende, no comprende lo que significa económicamente coger una unidad móvil de televisión, llevarla a un lugar y comenzar a transmitir de ese lugar directamente a un canal de esta empresa. Eso, yo no sé cuánto saldrá, pero sí sé que estamos hablando de cientos de miles de pesos. Y eso lo hace Telenor a cada rato. Con la UAC, con la UNE, con rehabilitación. Que no le dan un chele. Pero qué pasa, se trata de rehabilitación que hace un servicio social. Entonces hay que ver a Telenor como eso. Es una empresa de servicio también. A todos los niveles. Qué bueno. Qué bueno. Yo estuve ligado, muy ligado a los inicios de esta empresa. A la fundación de esta empresa. Me enorgullezco de eso. Bueno, señores. Oye. Muchas gracias. Gracias a ustedes por recibirnos. Estamos felices porque vamos para allá. Con 500 pesos en los bolsillos. Si no, te llevo las tres frías. Te llevo las tres frías, las tres pequeñas. Sí, por cierto, hay una empresa ahí que tiene unas ofertas, además de Telenor, obviamente. Unas empresas de sillas y cuestiones. Mira, y ahí eso está. Que bien, no bien llenan cuando ya estaba así. Ah, pues hay que ir para allá. Muy, muy buenas ofertas. Hay que ir temprano, antes de que lleguen los comprasillas. Unas sillas ahí, por 1.600 pesos de todo. Muy bien. Bueno, muy bien. Gracias, señores. Vamos a...